Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Do, la nota musical de la 106.3 CKINFM. Yo soy Marily y los invito a que nos escuchen todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, no se lo pierdan. Hola, yo soy Abby y para todos ustedes que viven en otros países, ya saben que pueden sintonizarnos en el www.ckinfm.ca Y te pondremos tu música preferida, con música del momento y hits del pasado. Nosotras somos Lo con Sabor. ¡Siguenos!